El repertorio de la orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. Esta importa que te llores para vos y para toda la gente que agrega. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en el primer disco de la orquesta. La orquesta típica San Suzy, grabado en mi disco de la orquesta. La orquesta Típica San Suzy, grabado en el tercer disco de la orquesta. La orquesta Típica San Suzy, grabado en mi disco de la orquesta. Gracias.